Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo. Y bueno, ya he podido traducir la nota, la nota del monstruo de las golosinas. Que lo que ponía era... Tengo, ya sé que tengo la letra horrible, pero bueno... Si quieres al peluche, te reto a invocar al monstruo de las galletas. O sea, ¿qué coño? Y él te dará otro reto. Si los completas, te devolveré el peluche. Vale, hay que invocar al monstruo de las galletas en el próximo vídeo. Y veremos qué reto nos pone. Porque... No lo sabemos. Sabemos que nos envió esta nota. En el anterior vídeo, alguien en mi casa aparte 5. Parece arrancada en algún sitio. Sabes dónde habrá sacado este papel. Bueno... Bueno... Ya os acordáis de lo de la teoría. Que mi teoría era... Que en los anteriores vídeos, alguien en mi casa... El 1, 2 y el 3... También fuera... El monstruo de las golosinas o el de las galletas. Alguien de estos. Y bueno... Y bueno... Y eso. También... El primero... El primero, si los veis... Quien no lo haya visto, que los vea. Se los recomiendo. Incluido el 4 y el 5. Son los... Los más importantes. Porque si no... Si ves el 5 antes del 4, no te vas a enterar de nada. Si ves esto, sí que te enterarás. Porque acabo de decir... Que nos lo daban en el anterior vídeo, pero mejor que lo veas. Cuando salió la nota, no se veían desaparecido las golosinas. Y el vaso, que era de mi padre, que es de Madrid y todo eso. Bueno... El primer episodio que... Nos tiró un hueso y una pelota. El segundo, cuando cayó el cuadro inmediatamente. Y... Escucharon ruidos. Como siempre. Y en la tercera parte... Que la puerta del baño se vería y cerraba. Y había una persona ahí dentro. Bueno. Hemos podido por fin ya decir la nota. Y eso es lo bueno. Así que en el próximo vídeo... Voy a buscar por mi página esa de internet secreta. Que no la puedo grabar porque... Porque si no... Podrían denunciarme porque no cualquiera puede entrar a esa página. Solo están autorizados los que hacen cosas de... De terror, invocaciones y... Bueno. La herida ya la tengo un poco mejor. Está más seca. Aún está ahí. Ya no me duele nada. No me duele. Que tenía unas uñas largas. Como así. Sí, más o menos. Eso notaba yo. El monstruo de las galletas es diferente. El monstruo de las galletas no tiene esas uñas y eso. Pero lo invocaremos. Y eso. Bueno. Dejad vuestras teorías en la caja de comentarios. Porque quiero saber qué opináis vosotros. Y que veáis el vídeo del castillo de Benissanó. Y que veáis el vídeo del castillo de Benissanó. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que ha sido muy corto, pero... Solo era para saber qué ponen la nota. Como os he dicho que dejes vuestras teorías. La nota no la voy a tirar. Pero igual la acabo destruyendo. O algo. La quemaremos. Para que nadie sepa esto. Porque no quiero que me se ponga a la policía a investigar la casa. Bueno. Adiós. Espero que os haya gustado este vídeo. ¿Qué coño? ¿Estáis escuchando? He oído pan-pam. Se ha oído muy flojo. Se ha oído muy flojo. Bueno. En el anterior vídeo. Cuando investigué no encontré nada. No puse a producir esto. Y ya está. Bueno. Ya está. Espero que os haya gustado los vídeos. Y adiós.